¡Hola, bolsistas de éxito! Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, David Galán. Soy director de Bolsa General desde el año 2007, líderes en formación e información bursátil. Y hoy estamos ante un vídeo especial porque vamos a analizar las 10 acciones más grandes del Eurostox 50, del mercado europeo. Hicimos no hace mucho un repaso a las acciones más importantes del SP500. Te dejo ahí arriba, a la derecha, ese vídeo donde analizaba las 10 grandes del SP. Y ahora vamos a empezar con las 10 grandes del Eurostox. Así que, ¡ponedos cómodos bolsistas de éxito! ¡Y empezamos! Bueno, el primero, vamos rápidamente. El primer valor sería ASML Holding. Es una compañía fabulosa, holandesa, que cotiza en el Eurostox 50 y que, como podéis ver, le está yendo muy bien. Solo hay que ver el gráfico. Siempre digo que una visión del gráfico a muy largo plazo es una muy buena representación de la situación fundamental de la compañía, no solo técnica. Así que, bueno, pues lo que podemos ver es que la compañía está en subida libre, marcando nuevos máximos. A mí me lleva gustando muchos años. Y de momento la situación no cambia mucho. Sigue siendo un valor muy fuerte, muy alcista, que nos sigue gustando. Está en subida libre, por tanto, sin resistencias. Y soporte en la media ascendente, en los 559,70, en los 492,20 o en los 421 euros. Sería mantener quizá el timing de compra después del rally que lleva desde mínimos de marzo. Fijaos que corrigió mucho en marzo del año pasado. Correció muy fuerte por la crisis sanitaria. Pero, vamos, la vuelta en V se quedó muy pequeña. No solo hizo vuelta en V, sino que luego fijaos la subida que lleva. Es realmente espectacular el comportamiento, la rentabilidad que está dando ASML Holding. Y no me extraña porque está en un sector que está muy caliente, que está en forma, que es el sector de semiconductores. Y además, pues casi con una especie de mini monopolio, fabricando máquinas para circuitos integrados en el sector de semiconductores. Así que, bueno, pues un título muy fuerte y alcista. Empezamos de muy buena manera este análisis del top 10 de las acciones más grandes del Eurostoxx 50. David, ¿y cuánto pesa ASML Holding? Bueno, pues pesa, ya lo veis aquí, un 7,9%. Luego tenemos a Louis Vuitton, que pesa un 6,03. Luego SAP, pesa un 4,30. Linde, un 4,20. Total Energy es un 3,5. Sanofi un 3,4. Siemens un 3,3. L'Oreal un 3,2. Allianz un 3. Schneider Electric un 2,5. Y el resto del Eurostoxx pesaría en torno a un 58%. Así que hemos visto el primero, el que más pesa en el índice, el que más influencia tiene con sus movimientos. Y ha ido ganando peso, pues porque no ha parado de subir. Hace unos años no tenía este peso ni de broma. Pero claro, como no para de subir su capitalización bursátil, porque no para de subir el precio, cada vez pesa más en el índice. Y el siguiente es el gigante del sector de lujo. Es Louis Vuitton. De hecho, ahora mismo, el presidente y fundador de la compañía y su familia, Bernard Hannault, es la riqueza más grande del mundo, según la revista Forbes, por encima de Jeff Bezos, o sea que tremendo, ¿no? Y aprovechándose, pues de esa revalorización brutal de la compañía en bolsa. Poco tengo que añadir de Louis Vuitton. Lo hemos recomendado mucho en este canal. El año pasado, hace dos años, en muchos vídeos especiales de mis 10 valores favoritos del mundo, o los 3, 4 más importantes o que más me gustaban de Europa, incluíamos casi siempre a Louis Vuitton, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay mucho que añadir. A mí me sigue gustando. Es verdad que desde sus análisis se ha multiplicado por 3, pero quizá está un poco ya el sector de lujo, quizá está a ratios ya muy exigentes de valoración, pero a mí me sigue pareciendo un sector interesante a largo plazo. Lo que sí que intentaría es subirme o unirme a este tren, a este sector, tras correcciones fuertes, ¿no? No quizá en este momento donde acumula una subida brutal desde mínimos de marzo. Hace, bueno, pues un año, ni siquiera año y medio, ¿no? Estaba a 274 euros, 274 y ahora está casi en 700, ¿no? Entonces, bueno, pues el timing no me gusta mucho. También es un valor en subida libre. Se puede mantener en una cartera de largo plazo, pero creo que el timing no es el mejor para incorporarse. Tiene primeros soportes en los 631,70, porque resistencia no tiene ninguna. Soporte también en la media ascendente. Soporte en los 600 euros, luego estarían los 515,40 o los 481,30 y también los 392,10. Nada, otra joya, sector de lujo, dueño de muchas marcas muy importantes del sector de lujo y que aprovechándose de esa creciente clase media en el mundo y también creciente el número de ricos en el mundo y ayuda también a las redes sociales, donde cada vez es más importante aparentar en esta sociedad, es cada vez más importante, pues por eso era uno de nuestros favoritos ya desde hace años, ¿no? Viendo que eso era una mega tendencia, ¿no? Tanto el afán de presumir de las riquezas como la creación de riqueza en el mundo, la creación de la clase media y de un mayor número de millonarios que también va creciendo con una tendencia firme, ¿no? Entonces, bueno, esta compañía se aprovecha de esas tendencias. Seguimos y de Louis Vuitton nos vamos a ver ahora a SAP. Bueno, SAP es una compañía muy conocida, ¿no? Su software de recursos empresariales es muy conocido. Tiene un buen foso defensivo porque normalmente si una empresa contrata los servicios de SAP, pues luego ya se acostumbran a utilizarla y es complicado hacer el cambio. Así que, bueno, pues una buena compañía, para mí inferior a las otras dos que acabamos de ver, estaría uno o dos escalones por debajo de las dos enormes compañías que acabamos de comentar, pero no deja de ser una buena compañía. Soporte en la media 200 sesiones, soporte también en los 115-18, en los 109-10, en los 98-80 euros, en los 95-74, en los 88-44 o en los 79-62. Y esta sí que tiene resistencias todavía sin batir, como son los 127-36 euros o los máximos, donde hizo ese conocido famoso doble techo, en la zona 141, 140-96. Y desde ahí, pues inició una fuerte corrección, luego tuvo un enorme hueco bajista, esto se produjo por un profit warning, profit warning es, pues cuando lanzas una advertencia de peores estimaciones, de beneficio, ingresos, de vida, o clientes, o lo que sea, en este caso, bueno, pues se produjo una caída muy violenta, y parece que, bueno, que no era para tanto, ¿no? Y ha ido mejorando ahora ya expectativas y estimaciones de futuro. Así que, bueno, buena compañía, está Alemana SAP, y, bueno, pues parece que está recuperándose y que podría intentar volver a máximos, ¿no? Dentro de que, ya digo, está, en cuanto a calidad, un escalón, un escalón y medio, o incluso dos escalones por debajo de Asmle Holding o Louis Vuitton, que son dos de las mejores empresas de Europa. Y de SAP nos vamos a una cuarta, la que más pesa, SAP pesa un 4,31%, y nos vamos a la cuarta que más pesa, que es Linde. Linde, esta compañía que se dedica al sector químico, y que, bueno, pues podemos ver que está en tendencia alcista clara, pesa, en este caso, un 4,16% dentro del Eurostox 50, tiene tendencia clara, tiene un objetivo de más pendiente, que probablemente va a traer más subidas. Es verdad que se está acercando a ese objetivo que hemos avisado en nuestro centro de traders ya hace un par de meses, y, bueno, pues poco a poco se va acercando a ese objetivo. Y tiene soporte en la media de 200 sesiones, soporte también en los 234 euros, soporte en los 197,80, o en los 181,05. 181,05. Resistencia es ninguna, porque también se encuentra en proceso de subida libre. El timing, pues no es tan malo como quizá el de Louis Vuitton, porque ha subido mucho, pero tampoco es muy, muy bueno. Aquí, pues no tenía mal punto de entrada cuando se apoyaba en la zona de la media, por aquí, cuando rompió aquí este rango lateral era un buen punto, o aquí, después de esta consolidación larga, cuando rompe tras apoyarse en la media, por ejemplo, o aquí también. Ahí tenía buenos puntos de entrada. Ahora, sería mantener o vigilar para comprar otras correcciones, aunque tampoco tiene tan mal timing como otras compañías. Y tiene pendiente objetivo alcista un poquito más arriba de los precios actuales. Y del INDE, nos vamos a Total Energies. Esta compañía, pues de las que estamos comentando ahora, quizá es la que menos me gusta. Y de hecho, fijaos que su desempeño estos últimos años, pues no es muy bueno. Está todavía lejos de máximos del 2018 y han pasado ya prácticamente tres años de esos máximos. Y se debe que no me gusta tanto a que es una compañía pues muchísimo más cíclica. Esta pesa un 3,47%, sector de energía, petróleo. Es cierto que, bueno, seguro como todas, se irá metiendo en temas de energías más verdes, pero no deja de ser una compañía que depende mucho de la materia prima, en este caso el petróleo. Y, pues de ahí estos bandazos, ¿no? Cuando el petróleo se hundió, pues fijaos qué caída tuvo y con la crisis sanitaria. Y luego, pues sí que ha recuperado, pues al mismo ritmo que ha recuperado el precio del petróleo. Algo parecido le ocurre a Repsol también, ¿no? Ahora está en tendencia alcista, pero tiene pendiente una especie de doble techo que me haría ser prudente. Es cierto que la media todavía no baja, con lo cual tampoco sería muy negativo. Falta que me confirme un poco de debilidad. Sería muy negativo en el corto plazo si pierde los 34,26,5. Mientras no pierda ese nivel, pues sería solo prudente, porque es verdad que hay un doble techo activado, objetivo 30,96, pero también es verdad que la media todavía no baja y que no se ve muy claro con el mercado muy fuerte como está en la actualidad, no se ve muy claro tampoco la presión bajista, ¿no? Tiene resistencia, eso sí, que sería el punto donde anularía el doble techo en 40,81, y luego también tendría resistencia en los 45,35,5 y en los 47,36. Así que, bueno, pues esas serían las resistencias que tiene Total Energy. Soporte, pues el primero, como decía, 34,26,5, perderlo sería negativo, luego 32,80, después los 32,12 y luego tendría los 23,26 euros. Esos serían los niveles clave a vigilar en Total Energy, que ya digo, esta quizá de las que hemos visto la pondría en el escalón más bajo en cuanto a calidad, ¿no? Es un sector mucho más cíclico. A ver, tampoco lo ha hecho mal en el largo plazo, aquí lo podéis ver, pero mucha menos rentabilidad no tiene punto de comparación con Libuton o con ASML Holi, ¿no? Y probablemente en los próximos 10, 15 años yo creo que lo va a seguir haciendo peor que estas compañías. Y nos vamos a ver ahora Sanofi, nos vamos al sector salud, que es un sector más defensivo, en una compañía que lleva unos meses ahí zigzagueando un poquito, le está costando subir, de hecho está por debajo de los máximos de febrero del año pasado, es decir que es de las pocas acciones que en año y medio no lo ha hecho bien, porque el mercado ahora está muy fuerte, pero esta es de las que le está costando recuperar, el pico de julio no lo ha superado, de julio de 2020, tras una vuelta en V espectacular, ahí la verdad que recuperó muy rápido, pero luego volvió otra vez a caer, recuperó, y ahora parece que está formando otro techo, ¿no? Aquí veo peligro de corto plazo, fijaos que podemos marcar una figura de doble techo activada o triple techo, esta sí que me parece peligrosa, esta sí creo que se va a cumplir, medimos la distancia entre los máximos y el mínimo, proyectamos desde el punto de ruptura, que por cierto se ha activado hoy mismo, mientras estoy grabando el vídeo, el objetivo es 81,48, si te gusta que comparta contigo un montón de estructuras y objetivos, no te olvides de suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, además subimos varios vídeos cada semana, y comenta el vídeo y dale ahí un like, a ver a cuántos llegamos hoy, a ver si superamos los 2.000 likes, y bueno, visto Sanofi con resistencia clave en 89,52, 8,952 es donde anularía el doble techo, que yo creo que lo acabará cumpliendo, dejo además aquí una vela bastante peligrosa, envolvente bajista, luego tendría también resistencia en los 92,29, también con una vela peligrosa, envolvente bajista, y soportes, pues tienen la media ascendente, en los 78,63, o en los 72,16 euros, y por último el mínimo de marzo, que es muy importante obviamente, 62,86, bueno, no está mal, a mí no me disgusta, porque a pesar de que ahora en el corto plazo soy negativo con el título por ese triple techo, mientras no lo anule, o no lo cumpla, luego a largo plazo sí que es verdad, que rompió una especie de gran rango lateral, que señalo ahí en color amarillo, que me hace pensar que puede intentar posteriormente continuar con las subidas y marcar nuevos máximos, al menos hasta 105,50 euros, así que aquí, ¿qué escenario diríamos? Pues sería positivo a largo plazo, porque tiene tendencia clara, está en un sector que me gusta, creo que es una mega tendencia, pero en el corto plazo, pues sería negativo y prudente por esa figura que tiene doble techo activada, y que creo que se acabará cobrando, y que va a necesitar consolidar un poquito más antes de seguir con las subidas. Y aprovecho además para preguntaros, hemos hecho ya un vídeo sobre las 10, el top 10 de acciones que más pesan el SP, y ahora estamos haciendo el top 10 de acciones que más pesan el Eurostox, y esto lo hice a raíz de preguntaros qué preferíais. Así que para el siguiente vídeo de mercado, cuando hagamos un vídeo especial sobre un mercado, ¿qué vídeo queréis? IBEX 35, mercado continuo español, acciones más importantes del Russell 2000, acciones más importantes tecnológicas, os leo ahí abajo en comentarios, atentamente, así que ponedme ahí abajo en comentarios qué mercado queréis que analice en próximos vídeos que hagamos especiales sobre análisis de un mercado. Así que os leo atentamente, bolsistas de éxito, y dadme vuestra opinión. Y de ahí saldrá el tercer vídeo de temática de un mercado. Bueno, visto Sanofi, que pesa un 3,35%, y nos vamos a Siemens, que pesa prácticamente lo mismo, esto puede fluctuar día a día, de hecho con la subida de hoy creo que lo ha adelantado, o sea que ahora ya pesa más Siemens, pero bueno, en esta actualización que tenía de ayer, 3,34% el peso de Siemens, ya digo que ahora seguramente adelantado ya sería el sexto en vez del séptimo. ¿Qué tenemos aquí en Siemens? Bueno, bienes industriales, una compañía que está en tendencia alcista clara, la recuperación desde mínimos de marzo fue espectacular, no solo completó vuelta en V, sino que luego la subida prosiguió, prosiguió y prosiguió, y sí que es verdad que ahora ha tenido una pequeña pausa que parece que intenta ya retomar la subida. Es un valor que está muy fuerte, que se puede tener en cartera, que sí que el timing, pues hombre, podía ser mejor, pero al menos se acaba de apoyar en la media, es un primer soporte de corto plazo, pero lo que digo es que podía ser mejor porque desde el mínimo que lleva, desde mínimos de marzo, apenas ha tenido ningún descanso, entonces quizá merecía un ajuste mayor que en algún momento se producirá, pero de momento pues la fiesta continúa y es un título que se puede tener en cartera. Además fijaos que consolidó durante muchísimos años, aquí se pasó nada más y nada menos que 13, 14 años sin superar máximos, este ya es un gráfico con ajuste de dividendos, ampliaciones, etc. Fijaos lo que tarda en romper esos máximos y bueno, lo normal es que una vez roto esos máximos, a pesar del susto de la crisis sanitaria, pues que se produzca un nuevo tramo de subida importante, que es lo que está ocurriendo, lo normal. Lo han puesto difícil porque aquí además se ventiló cualquier soporte que pudiera tener, o sea, aquí sí que habría que haberse salido sí o sí, y luego pues quizá volver a entrar en un punto de entrada, como el apoyo en la media o al romper esta zona de resistencia horizontal, vuelve a producir ahí un breakout, parecido a este breakout que también produjo aquí y que también trajo una buena subida. Así que bueno, valor que se puede tener en cartera, buen aspecto, única resistencia en los máximos, bueno, tenemos una intermedia quizá en 139,24 y luego los máximos 145,96. Y soportes tendríamos en los 124,96, en los 95,96 euros y en niveles de corrección proporcional a todas las subidas desde mínimos de marzo. Y de Siemens nos vamos ahora a ver L'Oreal, L'Oreal que en este caso es la octava que más pesa en el Eurostox, con un 3,18%, productos de cosmética y belleza, sobradamente conocida esta marca, tiene un poder de marca muy potente y bueno, pues un poco lo que os decía antes, el auge de las redes sociales, el auge de las clases medias, favorece también a una empresa como esta de este sector. Así que bueno, pues está en tendencia alcista muy clara, sin ninguna señal de giro, en subida libre, no tiene resistencia, es una muy buena compañía, quizá cotizando a ratios muy exigentes, también habría que decirle, a mí me gusta esta compañía ya desde hace muchos años, pero yo quizá aquí no la compraría, porque tras tanta subida también se ha puesto a unos ratios muy exigentes, no podríamos decir que está barata ahora mismo, obviamente, quizá podía haber sido atractiva tras la caída de marzo, lo que pasa que ahí era difícil elegir qué comprar, porque había muchas compañías que se iban poniendo a tiro. Y bueno, en el caso de L'Oreal, tiene primer soporte en la media ascendente, soporte también en los 360,50, soporte en 286,70, soporte también en 266,10 o en los mínimos de marzo en los 191,10, que están lejísimos, claro, fijaos que se ha multiplicado por más de dos veces desde mínimos de marzo. Así que bueno, valor muy alcista, muy fuerte y de esos ideales para comprar cada vez que haya una crisis importante, una corrección fuerte del mercado, otras periodos de larga consolidación. Por ejemplo, pues aquí se pasó más de un año consolidando, podría ser atractivo, o aquí se pasa pues prácticamente dos años descansando, también podría ser atractivo, pero ahora lleva ya mucha subida vertical, casi sin descanso, puede continuar, pero el término de entrada no me parece adecuado. Y nos vamos al valor número 9, en este caso sector seguros, nos vamos a Allianz, tickeres ALV, y en este caso esta compañía pesa un 2,99% dentro del Eurostox, y ha tenido una corrección de cierto calado. Y está sufriendo ahora un poquito, porque advirtió que sus ganancias se pueden ver deterioradas por la investigación que está haciendo Estados Unidos sobre sus fondos alfa estructurados. Bueno, compañía del sector asegurador, no es tan buen sector como otros, pero tampoco está tan mal, yo prefiero el sector asegurador quizá que el bancario, y bueno, pues sí que es verdad que tiene ciclicidad, pero fijaos que no lo ha hecho nada mal, porque está bastante diversificada dentro del negocio de seguros, también tiene fondos de inversión, o sea que bueno, pues quizá un poco más de calidad que una aseguradora media. Y la vemos que está en tendencia alcista muy clara, desde el doble suelo que generó en verano del 2009, hay marco mínimos, luego generó otro doble suelo muy claro en 2016, a partir de ahí subió otra vez fuerte, el rectángulo que marcó también en 2018, luego tuvo la caída brutal con la crisis sanitaria, y ahora una recuperación también bastante fuerte. Sí que es cierto que ahora en el corto plazo se ha debilitado un poco, porque además ha roto la media de doscientaciones con un gap bajista, este era un valor que iba a analizar en el resumen semanal de este fin de semana, pero ya lo dejamos analizado, o sea que comentaré que está analizado la noticia, y os remitirá este vídeo, cuando lo comentemos muy de pasada en el resumen de este fin de semana. Así que esa noticia le ha hecho romper la media con un gap, una caída fuerte, y ahora quizá le puede tocar sufrir un poquito. Es verdad que este tipo de velas, lo normal es que luego no recupere ya rapidísimo y haga así, sino que le lleve un tiempo, zigzaguee, y luego quizá puede volver a recuperar. Así que tiene soportes a vigilar en los 177,42, en los 142,16 y 105,36, y resistencias en 212,34 o en los máximos de 223,50, máximos de la historia, que bueno, están relativamente cerca. No lo ha hecho mal, pero bueno, también en esta lista de top 10 de valores del EUROS 250 por ponderación, hemos comentado compañías mejores, no que esta. Bueno, esta es una compañía de gestión de energía y automatización, y que está en subida libre. Otra compañía que hemos destacado ya hace años, que nos gustaba mucho, y a mí me sigue gustando el problema, el problema es la velocidad que lleva de subida desde mínimos de marzo. El mercado no sube en línea recta, y en cambio aquí pues tenemos un tramo que es casi línea recta. Entonces, después de este tramo en línea recta, aunque algunos ahora se hayan olvidado, pues vendrán consolidaciones, como siempre ha ocurrido. Entonces, lleva demasiada subida vertical, fijaos que es de las subidas más potentes que ha hecho en su historia, y pronto pues necesitará algún ajuste, algún descanso. Es una buena compañía, a mí me gusta, pero, claro, que la subida, con que te haga una corrección proporcional a la subida, puede ser una corrección dolorosa, y tarde o temprano acabará llegando. El tema es que a lo mejor todavía amplía antes ese movimiento fuerte de subida. Luego hará su consolidación a niveles de corrección proporcional, a niveles FIBO, pero esto no puede ser eterno. Entonces, el timing no es muy bueno. Es verdad que, bueno, por lo menos la media no está muy lejos. Luego tiene soportes 130-48, 124-42, 120-18, tendría también, no, perdón, 119-06, luego tendría también soporte en los 110-08, o en los 99-30. Resistencia ninguna, porque, lo que decíamos, está en subida libre, y por tanto no tiene ningún obstáculo en el camino. Otro valor que se podría tener en cartera, pero lo vigilaría para comprar en correcciones. Si estuviera fuera de Schneider Electric, esperaría una consolidación larga, una corrección, y ahí la vigilaría para comprar. David, ¿y cuál de estas 10 compañías te gusta más? Pues curiosamente me gustan las dos que son ahora más grandes, que eso siempre es un poco un problema, que sean ya tan grandes, ¿no? Pero bueno, no pasa nada si lo siguen haciendo bien. De hecho, yo compré a Apple siendo muy grande, y ahora es muchísimo más grande. De hecho, es cuatro veces más grande que cuando la compré, y ya era enorme. Entonces, para mí no es una excusa para no comprar en una compañía, aunque es verdad que cuando tienen un tamaño tan tan grande, cuesta normalmente un poquito más crecer, pero estamos viendo con las fans que no hay límites, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con esas dos, las dos primeras, ¿no? Louis Vuitton, que era la número dos, y Asmle Holding, que bueno, pues es un gigante en el sector de semiconductores. Y te lanzo una nueva pregunta, ¿cuál te gusta más de las 10 que hemos comentado? ¿Llevas alguna en cartera o has llevado alguna en cartera? Y como os decía antes, comentadme cuando podáis, ¿qué mercado queréis que analice las 10 principales acciones? En el próximo vídeo especial que haremos sobre ese mercado que votéis, ¿vale? Al final vais a ser vosotros los que elijáis. Esta vez dudé un poquito, porque hubo mucha gente que también pidió acciones Russell o acciones tecnológicas, así que os leo atentamente en comentarios cuál queréis que hagamos después de haber hecho este repaso de las principales acciones del Eurostar. Por cierto, también os pregunto, ¿sabíais que estas eran las 10 más grandes? ¿Sabíais más o menos que estas eran las 10 más grandes ahora mismo, las que más pesan en el Eurostox? Y aprovechamos también para desmitificar, que a veces se dice que Europa es un desastre, que en Europa no hay buenas compañías. Europa también tiene muy buenas compañías. De hecho, esas dos primeras, no hay muchas mejores que esas en Estados Unidos tampoco. Es decir, no tienen mucho que envidiar, Louis Vuitton o SML Holding, a grandes compañías americanas que hemos analizado muchas veces aquí. Y te recuerdo que queda muy poco tiempo para que puedas aprovechar la oferta del verano para formarte con Bolsa General. Aquí tienes toda la información. Ahórrate un 17% de precio y da un salto de gigante en tu formación y operativa. Descubre cómo operar, descubre cómo introducir órdenes en el mercado, qué son los impulsos Fibo, cómo utilizar esa herramienta tan potente que son los impulsos Fibonacci. Y ahórrate además 100 euros con esa oferta. Te dejo ahí arriba a la derecha toda la información sobre esa oferta. ¡Ey, ey, ey! Esto no se acabó, no te vayas. Traigo un último análisis. ¿Y por qué traigo este último análisis? Porque hemos visto varios valores en el Eurostoxx y hemos dicho que no tienen buen timing. Pero hay uno, el que más me gusta ahora mismo técnicamente en el Eurostoxx y os lo voy a analizar. Ya sabéis cuál es el que más me gusta del Eurostoxx porque lo comentamos, por análisis técnico era uno de los valores que más me gustaban. En el valor oculto de hace un par de semanas os destaqué Adidas, que además ha hecho un bonito throwback. Esto es un throwback a la zona que antes fue resistencia. Fijaos qué preciosidad, cómo os dan una segunda y tercera oportunidad para subiros al tren. Y el tren ahora ya está en marcha, parece, hacia ese objetivo. Muy buen aspecto el de Adidas. Tras una consolidación larga, como a mí me gusta, ha consolidado ahí muy bien. Le costó año y medio romper los máximos, pero ahora los ha roto hace muy poquito y apunta más subidas. Como mínimo, objetivo por rectángulo, como os comenté hace unas semanas en este canal, hacia 357,40. Así que, y probablemente yo creo que va a subir todavía más. Buen aspecto de Adidas, sería un mantener. Y si corrigiera otra vez, que yo creo que ya ha dado muchas oportunidades, desde que os lo he avisado, podría ser oportunidad para incorporaros los que no estéis todavía en Adidas. Así que, buen aspecto. Soportes, primero, 301,40. En el hueco alcista, de 292,50. En los 289,70. En el gran hueco alcista, esto ya pintaba muy bien cuando rompe la media, hueco en 256,10. Y la base del rectángulo, que sería donde anularía la estructura, 249,40. En subida libre y con muy buen aspecto técnico, este valor que forma parte del boletín de estrategias de bolsa general de corto o medio plazo. Lupa hacia arriba, bolsistas de éxito. Si le das a la derecha, suscríbete al canal. Si le das a la izquierda, te dejo el vídeo sobre la inflación y tres oportunidades para comprar si hay inflación. Y ahí arriba os dejo una lista de reproducción que es un minicurso de introducción a la bolsa. Muchas gracias, bolsistas de éxito. Y hasta el próximo vídeo.